Vamos a hablar de los balancines flojos de la moto. Bueno, así en términos generales. Yo tengo acá una culata. Esta es una culata de un motor de 200 centímetros cúbicos. Y como tú puedes ver aquí, para mostrarte, tengo lo siguiente. Atento, escucha. Escucha o no escuchas. Correcto. Balancines flojos es el tema de este video. Atención. También hemos hecho, bueno, un dibujo. Claro, un dibujo. Acá tengo dos balancines que ahorita te voy a explicar por qué lo he colocado de esta manera. O mejor dicho, dos válvulas. Te voy a explicar en este momento. Y tenemos tres puntos que vamos a ir desarrollando poco a poco. También hemos colocado aquí los cuatro tiempos que todo va a tener su explicación en este momento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, en este caso, los balancines, ¿no? Son estos elementos que están aquí. Y claro, estos accionan sobre las válvulas. Y como tú te das cuenta, tenemos, en este caso, las válvulas de admisión, la válvula de escape. Aquí está el motor, admisión y el escape. Evidentemente, para donde sale el tubo de escape. Ahora bien, estos balancines accionan sobre las válvulas y son los encargados, por así decirlo, de efectuar o hacer que se efectúen los cuatro tiempos en la moto. Para los que no saben cuáles son los cuatro tiempos. Admisión, compresión, explosión y escape. Porque es una teoría breve con respecto a los cuatro tiempos. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre si en la moto tienes los balancines flojos? Ahora te lo explico. Atención, o escucha esto. ¿Se escucha o no se escucha? Ya. Un primer elemento está relacionado con el sonido. Tengan en cuenta que los balancines flojos, cuando una moto tiene los balancines flojos, se siente. Eso se siente. Tú mira, ponte a escuchar en la calle, cuando pasa una moto, escucha. En la parte de arriba, por ahí bruta el sonido. Pero claro, cuando ambos están flojos, sale un, este, taca, 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 ambos lados, ¿no? Ya. En cambio, este tiene uno flojo y el otro está apretado. Ya. ¿Por qué se aprieta? El efecto, ya yo hice otro video, está en el canal el otro video. Ya. Pero uno de los efectos es el sonido, el sonido terrible. El segundo punto que vamos a desarrollar tiene que ver con esto. Mira, a ver, nosotros sabemos que para que la moto trabaje bien, la moto tiene que estar, por así decirlo, en perfecto equilibrio. Déjame usar el término. ¿De acuerdo? Es decir, cada uno de estos elementos debe abrir y cerrar en su respectivo tiempo. No debe abrir mucho, porque todo esto debe estar sincronizado para que la moto trabaje bien. Pero, ¿qué ocurre si los balancines están demasiado flojos? Entonces, la moto no va a trabajar bien. ¿Ya? No va a abrir bien las válvulas. ¿Ok? Y al no abrir bien las válvulas, entonces, los cuatro tiempos no se van a dar como debe ser. Y al no darse los cuatro tiempos como debe ser, entonces, uno de los efectos que va a tener la moto es que la moto se va a apagar. ¿Cómo así? Mira, cuando tú pasas por un rompemuelle, acá en Perú lo llamamos rompemuelle. Ya en otro país, ya no sé cómo lo llamarán, pero son esos reductores de velocidad que hay en la carretera o en la pista. Entonces, tú obligatoriamente, cuando te acercas a estos bachos, estos rompemuelles, entonces, tienes que bajar la velocidad. Suelta la aceleración y ¿qué ocurre? La moto se apaga. ¿Por qué? Eso ocurre también por una mala calibración. Si los balancines están muy sueltos, muy flojos, entonces, vas a tener este problema. ¿Por qué? Porque los cuatro tiempos no se dan de manera correcta. Ok. Tercer elemento que tiene que ver con los balancines flojos. Fíjate aquí, ¿ah? La moto no va a trabajar bien. ¿Ya? La moto no va a trabajar bien. ¿Por qué? Por lo que ya te expliqué anteriormente. Como las válvulas no están abriendo y cerrando como debe ser, ya, entonces, la moto va a perder fuerza. La moto va a perder fuerza. Tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que en la misión, ¿en la misión qué cosa va a ocurrir? Mira, en la misión, el pistón baja, ¿sí o no? Baja. Pero para que el pistón baje y entre la mezcla, este de aquí tiene que abrirse. Esta es la misión. Tiene que abrirse aquí. Pero si el balancín está muy flojo, entonces esto no va a abrir bien. Recuerda que estos, claro, esto está dibujado de esta manera, pero esto empuja. Esto empuja y el resorte hace que se regrese. Entonces, como no abre bien, entonces no se da bien. No se da bien la misión. ¿Te das cuenta? Entonces, detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando los balancines están rojos. No va a trabajar bien la moto. Mira, por este lado, por este lado yo he colocado aquí un balancín. Ya, un balancín. Esto, ojo, para que la moto trabaje bien, tienes que estar bien calibrado. Tú tienes que seguir un procedimiento de calibración. Y entonces, claro, yo en el canal ya tengo un video donde hemos enseñado cómo calibrar correctamente los balancines. Hay que seguir un procedimiento. Colocar en la letra T. Asegurarte que se encuentre el pistón en el punto muerto superior y cosas por el estilo. Pero tienes que estar bien calibrado los balancines para que la moto trabaje bien. Entonces, tú aquí tienes un balancín. Ya, un balancín que acciona sobre la válvula, en este caso, de admisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando el balancín está bien sellado aquí? Entonces, aquí se da una buena compresión. ¿Ya? Pero esto tiene que trabajar bien, como debe ser. ¿Ok? En cambio, si este de aquí está demasiado flojo, entonces esto no va a abrir bien. ¿Ya? Y a la hora de que entre la mezcla calurada, no va a ingresar bien tampoco. En la cantidad que debe ser. Importante, entonces, es una buena calibración de los balancines. Por este lado, surge la pregunta. ¿Por qué se aflojan los balancines? Mira, hay varias razones por las cuales se aflojan los balancines. Pero ese tema yo lo desarrollo un poco más a profundidad en otro video. De todas maneras, te voy a dar una de las posibilidades a por qué se aflojan. Nosotros tenemos que tener en cuenta, pero aquí tengo, estos son los vástagos de las válvulas. O sea, estas válvulas que están acá. Claro, yo lo he dibujado acá. Una válvula nueva, una válvula nueva, es así, planito. ¿Ya? Planito. Pero una válvula que ya está, tiene su recorrido, tiene su tiempo de recorrido, de repente, varios años y nunca se ha hecho la reparación de la moto o cambiado de cabezal. Entonces, esto, tiene este de acá. ¿Viste cómo se gasta? Y si la moto trabaja con muy poco aceite o no tiene muy poca lubricación, entonces, la lubricación, mejor dicho, el aceite, ojo, no le está llegando bien a las partes altas del motor. Y al no llegarle bien a las partes altas del motor, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a tener un desgaste prematuro. Por esa razón, tú calibras los balancines, no pasa un tiempo, o pasa un tiempo relativamente corto y nuevamente se arrojan. Y nuevamente suena así como matraca arriba del cabezal de la moto. ¿Te das cuenta? Claro, hay otras causas más de por qué se arrojan los balancines y eso, como te digo, lo desarrollo en otro video. Suscríbete al canal, déjame un comentario y un gran me gusta. Hasta la próxima.